¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanai Kotaru. Bueno, con una nueva sección de Sayablogs. Y la verdad que les quería resumir de cómo comencé en YouTube y la verdad que se los quería responder en un solo video para que pudiéramos conocer detrás de todo esto y cómo fue que inicié a subir juegos retro a este lindo canal. Perfecto. Bueno, vamos a empezar porque vamos a dividir en dos partes en un mismo video. Sí, vamos a ver. Bueno, en 2012 empecé con el nombre de Marcelo Andrés Otaku, que es un nombre virtual. Ojo, virtual, que solamente que es un nombre que para poder ponerme y que pudiera que la gente me conociera y que pudieran ver mi contenido. Pues yo hice ese nombre. Pero antes ya había hecho otro nombre con el nombre de Magusco. Sí, ese otro nombre virtual que yo hice. Pero dejé de usarlo porque quería cambiarlo como un nombre más definitivo. Sí, primero está Magusco y después Marcelo Andrés Otaku. Ya tenemos dos nombres virtuales dentro de la plataforma que antes yo tenía. Y por último... Ah, no. Eran dos más. Ah, no. Sí, sí, sí. Sí, era uno. Era uno. Sí. Y Marcelo Andrés HD. Otro nombre más que pasó ser beta. O sea que no había una decisión del por qué ese nombre. Pero sí, yo empecé a subir videos porque este canal era con el nombre de Marcelo Andrés HD. Pero cuando sufrí cambios ahí ya tuve que decidirme con los nombres reales que no son virtuales. Ojo, vamos a aclarar un tema que los nombres como Magusco, Marcelo Andrés Otaku y Marcelo Andrés HD. Esos nombres sí son virtuales pero el nombre en sí de Marcelo sí es real. Todos lo sabemos, pero una cosa es que el de Mamoru, ese nombre es de una vida pasada que yo antes tuve. O sea, no podemos descartar eso. Si ustedes son de los que creen en las reencarnaciones, lo van a saber. Y sí, ¿y por qué lo digo? Porque si son de esas personas que creen en eso, es por eso, es por eso. Y si alguien lo recuerda, hay que ser muy, muy inteligente. Si ustedes en su cabeza le dan señales de recuerdos, es porque en un momento les van a dar señales que en un momento tenían esos nombres. Entonces esos nombres también pueden ser reales para ellos. O sea que para mí, Mamoru también fue un nombre real en una vida antes. Sí, y también lo usé en el canal, exacto. Entonces, ¿por qué pasé a Sayaka a último momento? Porque ese nombre sí era real, pero en una vida más distinto. Entonces, ¿por qué llegué a YouTube? Pues a mí me gustan los juegos retro, los juegos que sube la gente. Y yo dije, ya lo voy a intentar para que pudiéramos ver todo eso. Entonces, yo dije, ya entonces lo voy a intentar. Entonces, yo decidí animarme a subir juegos para que, para que, que resultados tendría. Entonces, dejé de subir Fortnite porque era mucho online, era muy repetitivo. Era sumamente aburrido. Y gracias a Mr. Gamer también se dio cuenta de ese detalle. Entonces, dejé de subir lo que era online porque era muy repetitivo. Porque en los juegos retro se podían hacer series. Sí, porque lo que tienen más ventajas son los juegos retro. El juego con historia. Eso sí merecen estar más a los canales. Entonces, y yo la verdad, yo lo digo sin ofender a nadie. En serio, sin ofender a nadie. Y espero que lo tomen así con calma y que no se puedan ofender. Todo lo contrario. Entonces, yo como Sayaka, sí me doy cuenta de algunos detalles. Entonces, a mí me gusta subir videos. Sí, me gusta. Entonces, bueno, entonces, todo con el tiempo pude aprender a mejorar con la edición. A pesar que les quería comentarles que no soy mucho de editar. Ya que eso tomaría tiempo y no me dejaría subir videos para poder motivarme a subir más. Entonces, por eso no le pongo mucha edición. Y por eso le pongo de lo que puedo para que se puedan ver esos videos al canal. Y así es como lo hago de esa manera cuando los programo. Así es. Así que, bueno, así que ahí está todo resumido. Y aclarar el tema de los nombres, lo que es virtual y lo que es real. Sí, hay que tomar en cuenta que sí me llamo Sayaka, sí me llamo Marcelo. No importa que me llame los dos nombres porque ambos nombres son reales. Hay que tomar en cuenta que en Japón, si hay mujeres que se llaman Sayakas. No hay que descartarlos porque sí lo hay porque en virtual pueden ser nombres personalizados por personas y usuarios que pueden inventar cualquier nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ya, si tomas en cuenta los nombres originales. Entonces, original y occidental. Hay que entender el punto de occidental. No es un nombre accidental. No, 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 no. Solamente son nombres distintos de países. Entonces, por ejemplo, si tú naces en Chile, te llamas Marcelo. Entonces, si tú vas a Japón, tu nombre va a seguir siendo el mismo. Pero si tú eres parte de un origen japonés y si tú naces en Latinoamérica, entonces ese nombre va a ser occidental. Entonces, tu nombre original va a seguir siempre el mismo. Así que el nombre occidental se va a conformar. Pero sí hay que entender que hay que conformarse con ambas cosas para no hacer confusiones. Y yo quiero aclarar esos temas para que no haya confusiones también en los seguidores. Y aparte de mi edad, no es mentira. Es real. Tengo 27 años y el próximo año cumplo 28. 8 años. Sí, 28 años. Pero eso de que cuando comenté que tenía 14 mentalmente y que cada año cumplía 15. Bueno, eso es otro tema que yo antiguamente tenía esa edad. Y una de las razones por qué soy así en los chats. Bueno, hay que pensar que en los estrenos siempre comento cosas bonitas. Entonces, esa es una de las razones que yo mentalmente soy una niña de 14 años. Y de verdad, o sea, no quiero mentir ahí en serio. Porque hay gente que se han perjudicado con eso de la edad y no hay que mentirla. Pero sí hay que decir su edad real. Pero yo sí le confirmo que tengo 27 años y que para que no haya confusiones. Entonces, sí. Bueno, a pesar que este vídeo era como para... De cómo comencé en YouTube. También les quería comentarles cosas inéditas. Bueno, que aún no sabían. Entonces, para que pudieran conocer un poco más detrás de Marcelo. O detrás de Sayaka. O detrás de Mamoru. Ojo, que esta vez sí son tres personas. Tres personas. Bueno, sí. Una vez me llamé Sayaka. Recuerdo esa vida. Sí, yo era alguien feliz. Fui muy feliz. Pero no tan feliz porque después empezaron las desgracias. Después como Mamoru se volvió a repetir. Y parece que acá también. Pero no sé qué pasó. Entonces... Entonces, por eso... Por cosas de la vida... No fui como algunos pensaban. Sí. Entonces... Por eso llegué a ser como soy ahora. Como Marcelo. Sí. Entonces... Si soy así como Marcelo, ya no importa. No importa, no importa. Lo importante es que estemos aquí. Y que podamos disfrutar del contenido. Y... Y eso. Entonces... Para no... Para no hacerlos sentirlos mal. No incomodarlos. Y yo entiendo eso. Que no quiere incomodar a nadie. Entonces... Espero... Que a ustedes... Les haya gustado... Esta... Aclaración y explicación... En un solo vídeo... De... Saya... Y... Y como comenzó en YouTube. Otra vez... Si tengo... Ya saben que tengo este problema. Sí. Entonces... Bueno... Así que... Muchas gracias gente. Y... Y se me cuidan mis nequitos y nequitas bellos y bellas. Así que... Muchas gracias. Y se me cuidan. Bye gente. Los quiero. Chao.